Una nueva grieta, una grieta más pronunciada todavía. La grieta que en el lenguaje del presidente se autodenomina justos por un lado y por el otro lado, en el lenguaje del presidente, Esteban, las ratas miserables de generados fiscales que se quieren llevar a la Argentina, al gobierno y al país puesto. Es que con una oposición tan atomizada, una oposición realmente que roza la vergüenza, el planteo está a favor o en contra de Milley, esto básicamente. La grieta se ha corrido, ya no es más kirchnerismo o antikirchnerismo, está con Milley o en contra de Milley, esto es básicamente como está planteado hasta que surja una figura de la oposición, que en algún momento sucederá, por ahora no. Sí, yo creo que si el gobierno capitaliza bien, lo acabo de pensar mientras lo escuchaba Sturzenegger, no es estar en contra necesariamente de Milley o a favor de Milley, sino de la agenda del gobierno, porque llega Milley al poder por una agenda que la sociedad estaba demandando. Eso, eso. Y por ejemplo, esto, basta de curros. Pero Pablo, no se discute la agenda, se discuten los modos de Milley. No, no, no. Si la agenda no se discute. No, 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 bueno, eso será la política. La sociedad está atenta a los resultados. Muy atenta, muy atenta. Que nosotros, o que el microclima de la política, el círculo rojo, discuta los modos, la agenda, el humor, la forma, la gente quiere ver si le va a cambiar la vida o no le va a cambiar la vida. Si le está cambiando la vida o no le está cambiando la vida. Y si el aguante que le está teniendo tiene sentido o no. Eso no lo digo yo. Lo dicen, por ejemplo, Guillermo Oliveto, los estudios de opinión pública que increíblemente dan todavía, con mermas en algunos casos, un sostén de expectativas del gobierno. Hay dos o tres cosas que te dijo Sturzenegger. Yo no sé si tenemos algún corte, algún textual, que son muy interesantes porque son un debate de cara a la sociedad. ¿A vos qué fue lo que más te impactó? Para mí, lo de aerolíneas y declarar actividad esencial a la aeronavegación comercial va de suyo. Yo creo que nadie lo discute, ¿no? No, a mí lo que me sorprendió es que la lógica es irrefutable. Los beneficios familiares que tienen los empleados de aerolíneas argentinas vienen de larga data. Entonces, dice, desnuda a los intereses de los dirigentes gremiales. ¿Ustedes quieren sostener para sus empleados esta, por ejemplo, que el hijo de un empleado de aerolínea cuando se case pueda viajar, el matrimonio, que el jubilado tenga eternamente, un jubilado de aerolínea eternamente, una tarifa del 10%? ¡Perfecto! Si en una empresa privada pasa eso, se forma parte del costo del negocio. Ahora, no pretendan que se los pague el resto de los ciudadanos. Es que en ninguna empresa privada pasaría eso. Exacto. Es absolutamente inviable. Da de patada contra la unidad de negocio. Lo que pasa es que se abreva en la utopía de que los recursos son infinitos y no finitos. Entonces, ¿cree que siempre va a haber dinero de algún lado? Este es el fondo de la discusión en Argentina. ¿Vemos algún corte Stusenegger y después arrancamos con los privilegios? Primero, ha tomado una decisión el gobierno que yo creo que la mayoría de la gente la va a aplaudir. Declarar a la aeronavegación comercial como una actividad o un servicio esencial. El código aerocomercial fue modificado por el presidente Milley. En su artículo segundo declara el comercio aerocomercial como un servicio esencial. Hoy a la mañana se publicó la reglamentación de ese artículo, que básicamente establece el procedimiento que va a ocurrir cuando alguna compañía en el segmento aerocomercial quiere hacer una huelga, que es que la empresa tiene que informar con cinco días de anticipación. Hay un periodo de 24 horas donde la empresa con... Se arma una comisión. Se arma una comisión. Tienen que ahí decidir cómo continuar el servicio, que tiene que tener un mínimo del 50% de continuidad. Ese plan tiene que respetar como mínimo un 50% de las frecuencias, con especial atención a los lugares donde tienen un único servicio, ¿correcto? Eso hay que mantenerlo. Y si no se ponen de acuerdo en ese plan, eso sí pasa al secretario de Trabajo y el secretario de Trabajo dictamina cómo va a ser el cumplimiento de ese 50%. ¿Con qué sanciones? Le preguntaba muy oportunamente Luis, Luis Novare, yo, ¿con qué sanciones? Porque esta es la parte perfecta. ¿Ustedes quieren un paro? Perfecto. Nos juntamos rápidamente a una comisión. Tienen que presentar el plan para garantizar el 50% del servicio. Y más en lugares donde tengan una conectividad reducida. Listo. Ah, no lo presentan, lo tiene que hacer la Secretaría de Trabajo. Ah, no lo van a hacer, listo, sanciones. Y ahí viene la parte del león, digamos. ¿Quién gana la pulseada? Porque vos podés reglamentar, vos podés fijarlo en la norma. Ahora hay que hacerla cumplir a la norma. ¿Y por qué no lo vas a hacer cumplir? No, por eso. El gobierno tiene que llevar esto hasta las últimas consecuencias. Y en todo caso, si en las instituciones, no sé, en la justicia laboral, cuando se presenta un amparo. Viste, decía algo muy interesante. El zafaronismo es al derecho penal lo que el recaldismo es al derecho laboral. Claro. Viste, son los topos del kirchnerismo implantados en la justicia. Para sostener un modelo garantista, abolicionista en lo penal o estatalista para proteger al populismo en el caso del kirchnerismo. Pero que ya no da más. ¿Cómo lo sostén? Primero, violación de la ley, fuerza de seguridad que debe cumplir la ley o no, Esteban. Acá básicamente la lapicera. Durante el gobierno de Macri, por X circunstancias, no se sacaron a los piqueteros de la calle. Ahora hubo una decisión política de quitar a los piqueteros de la calle y se corrieron. Hay un clima de época distinto, es cierto. Hace cuatro meses que no hay piquetes. La norma en ese momento y ahora es absolutamente la misma. Cambió la lapicera. En este punto también es lo mismo, es lo que plantea Pablo. La teoría está bárbara, lo que dijo Sturzenegger, todos 10 puntos. ¿Cómo lo van a poner en práctica? Siempre y cuando esté la lapicera y la decisión política. Si eso está, va a pasar lo mismo que con los piqueteros. Va a pasar con los Beliboni, con Grabois y demás. Y dijo algo muy importante. Mostramos la encuesta donde la sociedad, desde que gobernaba Macri hasta hoy, fue increyendo ante la pregunta. ¿Está de acuerdo que se privatice las líneas argentinas? Sí, cada vez más. El clima de época es distinto. Hasta llegar a un 43% hoy. Perfecto. ¿Ustedes quieren sostener? Ahí tiró un desafío. Viro y compañía. ¿Están dispuestos a hacerse cargo de la compañía? Díganlo en una mesa de negociación. Hoy hubo una reunión también de Guillermo Franco con algunos legisladores del PRO. Bueno, algunos de Libertad Avanza, de Estado, Oscar Sago también. Y se habló básicamente en sacar del cajón el proyecto que tiene el PRO para privatizar las líneas argentinas. Es decir, se va a insistir en el Congreso con la privatización de las líneas argentinas. Ahora volvemos al mercado. ¿Quién va a querer comprar una empresa con Viro en el directorio? Este es el otro tema. Pero evidentemente hay una decisión política. Bueno, acá tenés un diputado, se lo vas a poder preguntar. Bueno, ahora, fijate a Stusener, le dice con mucha claridad, mirá, si vos querés regalarle pasaje a tus empleados, y sos una empresa privada que corre por cuenta tuya, ¿lo compartimos? Es una empresa privada y querés regalarle a tus empleados y darles tu promoción, fenómeno, me parece espectacular, genial. Ahora, si lo vas a hacer a costa del contribuyente, me parece, digamos, una cosa que casi, te diría, es escandalosa y casi como que da... Uno no entiende cómo realmente le da la cara, te tengo que decir. Por ser sincero y decir... Pero, ¿qué te digo? Pero, ¿qué te digo? Los jubilados de aerolíneas tienen pasajes ilimitados, pagando solo el 10%. ¿Jubilados? Ilimitados. Pero... Sí, lo tengo acá, mirá, lo tengo acá, lo tengo acá. Esto es, ¿a quién se lo muestro? Acá, Charlie. Pasajes al personal, dirección de recursos humanos. O sea que la empresa quiebra y hay que seguir. Yo te puedo mostrar, pará, te puedo mostrar, mirá. A ver, ¿podemos? Periodos festivos, los ocho privilegios principales de los pilotos. Periodos festivos, comisiones prolongadas, pasajes por matrimonio, matrimonio de hijos del titular del beneficio, pasajes porcentuales, grupo básico, grupo habilitado, pasajes vacacionales, pasajes vacacionales, otorgamiento de pasajes al personal jubilado y o pensionado. Pablo, ¿sabés que estuve averiguando? Es maravilloso, perdón, solo esto que cierro, es maravilloso, porque nos están viendo, yo me imagino, los empleados de aerolíneas argentinas, y esto, gozar de esto, es maravilloso. ¿Quién no quisiera tenerlo? Sí, Luisito, querido, me contaban recién que la monarquía española no tiene tantos privilegios. No, claro, te puedo leer el primer textual solamente, mira, el periodo festivo, el personal que deba trabajar durante la festividad de fuera de su base puede solicitar pasajes gratuitos para dos familiares o un acompañante por cada festividad. El personal que por razones de servicio debiera pasar la fiesta de Navidad, Año Nuevo y o Semana Santa, fuera de su base, buscá el habitual, podrá solicitar por cada festividad pasajes sin cargo para dos miembros de su grupo familiar. Básico, habilitado o en reemplazo de ambos, un acompañante. Imaginate un soldado, un, digamos, alguien, obviamente, que dependa del Estado, y que por X razones esté, no sé, colaborando en una misión de paz en algún lugar en un conflicto de guerra. Sí, sí, en Haití, los Cascos Azul en Haití. Los Cascos Azul, y que tenga que pasar la Navidad o el Año Nuevo en ese lugar. El Estado, con la misma lógica del manejo de aerolíneas argentinas, debería permitirle a los familiares de ese soldado que viajen sus familiares para que no pase la Navidad solo. ¿Se entiende? A ver, son privilegios de otra época, de otro mundo, de otra economía. El otro dato muy interesante que aporta Sturzenegger, es que, y el otro día lo había dicho Esteban, lo había citado y lo habíamos conversado, Uruguay y Brasil, con el gobierno del frente de Tabaré Vázquez, y Pepe Mujica, y en el caso de Lula en Brasil, le dieron de baja a Baric y a Pluna. Sí, o sea, se acabó, no es una cuestión ideológica. Y lo hicieron en dos minutos, ¿eh? Ahora, ¿ustedes escucharon el privilegio de llenar charters con empleados para viajar a Punta Cana? ¡Dale, che! ¿Por qué nosotros tenemos que pagar eso? O sea, ¿quién dijo que te...? ¿Dónde está escrito que hay un derecho adquirido que los que laburamos desde la mañana hasta la noche tengamos que pegar...? Que ni siquiera es un derecho, es un privilegio. Luis, vos tenés ahí el listado, ¿no? Sí, acá tenemos... Él lo acaba de decir... ¿Las amantes de Alberto pueden viajar también o no? A ver, espera, amantes de Alberto... Capaz que también. No, ¿por qué? No, 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 digo qué sé yo. Entre tanto, capaz dice punto y seguido, las amantes de Alberto... Yo imagino, porque esto, por favor, en el caso, no es... Uno viaja por Aerolíneas Argentinas y uno elige Aerolíneas Argentinas como puede elegir cualquier otra compañía. Y hay trabajadores, hay gente profesional de años que no es contra los trabajadores de ninguna manera. Ojalá entiendan los trabajadores de Aerolíneas que la calidad de dirigentes gremiales que o los tienen de rehenes o los representan o por alguna razón los tienen ahí para prorrogar estos privilegios, eso es inviable. Pablo, muchos trabajadores de Aerolíneas, sindicalizados o no, están empezando a reaccionar ante las actitudes autoritarias de los señores Viro o de los señores Llanos. Pero para cualquiera que piense que estamos inventando lo de Punta Cana, ¿me recordás? Creo que este es un tuit de... De Mojeta de la semana pasada. ¿En qué mundo vive la casta aeronáutica? Se pregunta el secretario de transporte. En el vuelo laboral de la semana pasada, es decir, 10 días atrás, de Aerolíneas Argentinas a Punta Cana, de los 18 asientos que tenía el avión para vender en business, 10 de estos asientos eran para beneficio de la casta aeronáutica. Es decir, de los 18 se pusieron solamente 8 a la venta, el resto fueron bloqueados. Ah, porque tenían prioridad, ese es otro tema, tenían prioridad siempre. Te leo un textual, y lo sumo a Mariano Yesa que está con ganas de... Martín, Martín, Martín. A Martín Yesa, perdón. Mariano Yesa es el colega de Nuestra América. Te mandamos algo, Mariano, también. Yese, Yese, Yese. Mariano Yese. Menos mal que tiene humor. Bueno, pasajes por matrimonio. Te leo textual. Sí. Empleados que se casen recibirán un pasaje para ellos y su cónyuge en la clase correspondiente para usar durante su licencia de matrimonio. Tras presentar la documentación necesaria, al empleado que contraiga matrimonio se le otorgará un pasaje para él y su cónyuge con plaza confirmada en la clase que le corresponde según normativo convenio colectivo de trabajo vigente a fin de ser utilizado en su licencia por enlace, respetando los periodos de vedas correspondientes y presentando la documentación que acredite el matrimonio. Y abajo... Chame la doble, ¿no? No, para, y abajo. Matrimonio de hijos del titular... Matrimonio de hijos del titular del beneficio. Se entregarán pasajes gratuitos en clase económica sujetos a espacios para hijos del beneficiario, es decir, hijos del empleado, que se casen previa solicitud vía e-mail. Se otorgará por única vez un juego... Y si se casan por única vez, supuestamente. Se otorgará por única vez un juego de pasaje sin cargo en clase económica sujeto a espacios para el hijo que contraiga matrimonio y su esposa debería realizar la solicitud enviando un mail. Lo tendría que ser más fácil. Todo lo que tenga el apellido, viró... Sí, viró ya, no sé unos cuantos, y Pablo Reyes... Bueno, ahora, yo creo que hay otro humor social y hay un cambio de época. Martín Yesa, buenas noches. Buenas noches, Luis. Yo te agrego. Acá con Esteban compartimos una pasión que los dos somos bilardistas estudiantes de La Plata. Además, los resultados son malos. Vos tenés doble problema. El primero y principal es que, encima, volar en Argentina es mucho más caro que en el resto de los países. Vos decís, bueno, che, de última, la gente subsidia, pero es más barato. No. Y el servicio, más allá de su gente, de los tripulantes, es efectivamente malo. Y cada vez peor. Luis, entonces vos tenés un problema. Primero, que volar en Argentina es más caro que en el resto de la región. Lo segundo, en Argentina, proporcionalmente con el resto de la región, se vuela menos debido al alto costo que tiene volar. Entonces, evidente... Y ¿sabes qué es lo tercero que me encantaría ver un día en la Argentina? Sindicalistas que se oponen al aumento del gasto corriente. ¿Cómo es eso? Claro. Por ejemplo, pasó con las jubilaciones. Yo me acuerdo que nadie puteaba cuando el ANSES, por ejemplo, financiaba fútbol para todos, con publicidad. No, no, nadie no. Muchos de nosotros sí. Por supuesto. No, digo, en el sistema político éramos poquitos. No estaba en la agenda pública. Es más, estaba mal criticarlo. Sí, sí. La Asignación Universal por Hijo, un programa divino. Sí, buenísimo. Con la plata de los jubilados. Conectar igualdad. Ahora, con Aerolíneas Argentinas, es con el IVA de los pobres de la Argentina, que yo soy de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, Luis, tiene tres de cuatro jóvenes. Es decir, menor a 18 años, bajo la línea de la pobreza. Entonces, es muy cínico que estemos hablando de la soberanía de los cielos. O sea, loco, son todos conceptos que nos trajeron en una situación crítica en donde una persona... O sea, yo te hago un paralelismo. Vivís en el conurbano bonaerense, tenés que ir al laburo, te tenés que tomar dos o tres bondis y vas a tardar entre una hora cuarenta y dos horas treinta. Si te toca una buena combinación, es decir, entre tres horas y cinco horas de conexiones de colectivo tren para poder ir y volver de tu trabajo. Sí, que te afanen. Mientras estamos debatiendo esto. Entonces, el kirchnerismo nos llevó a un lugar tan delirante, con complicidad de los sindicatos que no se opusieron al aumento del gasto corriente, por ejemplo, en Aerolíneas, aumentaron en un 40% el gasto corriente respecto a otras aerolíneas privadas. Entonces, eso no puede salir bien nunca. El año pasado, Martín, Pablo, Esteban, la mesa, ahí también tenía información, ni nada, Franco. A Aerolíneas Argentina han perdido 400 millones de dólares. Un millón de dólares por día. Y hay otro punto bien interesante. Viro defiende pilotos, ¿no? Sí. Pero él solamente quiere pilotos de Aerolíneas Argentina. No quiere que haya más empresas para que dé más laburo a los pilotos. Claro. O futuros pilotos. Bueno, acaba de contar... Es como el sindicato empleado de comercio quiere que haya un solo comercio. Acaba de contar algo Sturzenegger. Resulta que... Habrán sacado vuelos horarios nocturnos. Resulta que Aerolíneas Argentinas bloqueaba los espacios en Aeroparque durante la noche. Los bloqueaba. No usaba los aviones, pero no los dejaba usar a las otras empresas. Al entrar lo volvió un loco. ¿No te acordás? Claro. Entonces, ahora, me dije... Lo acaba de contar. Lo estoy reproduciendo lo que nos acaba de decir. Franco Mosgueta, el secretario de Transporte, acaba de modificar eso. Y acaba de darle cupos a Jeff Smart o a Fly Bondi para que operen vuelos nocturnos. Como corresponde. Entonces, ahí es donde yo daba el caso de Lan, de la guerra de guerrillas que le hicieron a Lan. Entonces, es el caso del perro del hortelano. No come ni deja comer. Entonces, se transforma, no solamente en una línea exitosa, en línea de bandera, toda la ideología que le pusieron adentro, que con Lula, Tabaré y Pepe Mujica se da cuenta que es un verso. Ellos no tuvieron ningún problema ideológico porque no confundieron ideología con negocio o ideología con economía. Pero vos le tirás los datos en la cara a Pablo Viló, en la cara o donde sea, sobre la mesa, y ¿sabes cómo te responde? Te responde con una amenaza. Mira. Las compañías privadas tienen los mismos beneficios, los mismos acuerdos, y son producto de la negociación paritaria. Entonces, no te puedo dar aumento, pero ¿sabes qué? Cuando te vas de vacaciones te doy un pasaje más. Bueno, eso se fue convalidando. Pablo, ¿van a hacer otro paro más? ¿Se va a agravar el conflicto? El conflicto se va a agravar, ya está grave y se va a poner mucho peor. Nosotros no vamos a resignar la capacidad que tenemos como ciudadanos de peticionar por mejorar nuestro poder adquisitivo. Me puede definir mucho peor porque el último paro fue de 24 horas. ¿A qué apuntan ahora? El gobierno está jugando todas las cartas muy fuerte, muy muy fuerte, y nosotros no estamos dispuestos a vivir bajo una tironeada. ¿Tironeada o tiranía? Dijo. ¿Qué cachivache, no? Le echó la culpa a los medios, porque más adelante dijo que es un poco culpa de Rossi, culpa tuya y de alguno más. No, será culpa tuya. Acá es toda la culpa. No, 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 culpa de... Sí, fogonean a los usuarios en contra de los niños. Y un poco Liliana Franco también. Seguro, seguro. Si querés, digo porque me echen la culpa. Seguramente a 37.000 pasajeros afectados que estaban en Aeroparque el otro día o en otros aeropuertos, los llevan de la nariz en los medios de comunicación. Otro, otro del manual kirchnerista, típico, ¿no? Porque, a ver, las universidades que pagamos con los impuestos de todos, que servían para que De Vido desviara Guita. Las películas que nadie veía, pero tenían que ser financiadas. Las casas de Ebe. Digamos, la fiesta populista de un grupo la pagamos siempre todos los argentinos. Y eso es lo que no terminan de darse cuenta los kirchneristas retardatarios, que eso cambió, pero no cambió por Milley, por la dictadura de Milley. No, cambió el humor social. Y Milley, en todo caso, es el emergente de eso. Es al que le han puesto la tarea de cortar con eso. Milley interpretó mejor el sentido de la sociedad. Les agrego una cosa, no llegan las inversiones que no llegan debido, porque Viro no es Viro, es un sistema. Vos vas, por ejemplo, inversiones que no llegan en materia audiovisual, mientras seguimos pensando en el Inca, vos recién mencionás lo de los actores. Netflix, ¿por qué no está Netflix en Argentina haciendo inversiones? ¿Por qué? Y porque cuando revisás el estatuto te dicen que los sábados y los domingos no trabajan. Claro, pero a De Niro te dicen, che, pero si consiguió a Robert De Niro para sábado o domingo, ¿qué hago? Dice, a De Niro lo querían hacer cambiar de día para la laboración, no, son los derechos adquiridos. La empresa más grande, una de las empresas más grandes de Latinoamérica, la más grande de Argentina, tiene una flota para hacer traslado de envío, de encomienda, de lo que sea, hablo de Mercado Libre. En todos los países que operan, menos en la Argentina. Ahora, hay un punto. Pero, ¿por qué? Exactamente por eso. Hay un punto, el sindicalismo se quedó, no en los 70, te diría en los 50, porque la base de sustentación de un sindicalista, ¿cuál es? Los trabajadores. Los primeros que tendrían que luchar por formalizar, deberían ser, y nosotros saben cuántos años hace que tenemos la misma cantidad de trabajadores formales. Claramente el sindicalismo lo que hizo fue abrocalarse en su coto de casa. Bueno, el último coto de casa, Aerolínea. Y el año pasado, en el marco del plan Platita, revolearon plata desde Aerolínea, a más no poder, ¿no, Silvina? Exacto. Mira, te voy a contar algunos números que tienen que ver con esto que decía Martín Yesa, y cómo utilizan la plata, que por ahí está destinada a un servicio para otras cosas. ¿Cuánto gastó Aerolíneas Argentinas en propaganda, en publicidad? No estamos hablando solamente de publicidad oficial, sino en general, utilizado por otros rubros. El primer semestre, 3.425.000 dólares, el primer semestre del 2023. El segundo semestre, 3.400.000 dólares. Casi 7 millones de dólares se gastaron en publicidad en Aerolíneas. ¿Cuánto se gastó en el primer semestre del 2024? Para ver lo que cambió, 600.000 dólares. O sea, fíjate la diferencia. Y esto que dicen ustedes de los empleados, también es importante. ¿Cuántos empleados se dieron de baja hasta ahora? Porque no es que están echando, digo, a veces parece un reclamo que tiene que ver con eso. A ver, en diciembre de 2023 había 12.000 y pico de empleados en Aerolíneas Argentinas, ¿no? Y ahora hay... Ahora hay 11.129. 11.129... El dato que tengo yo es que hay 10.500, ¿eh? Mira, este es el dato de junio del 2024, información de él, jefe de gabinete, por ahí de junio hasta ahora hay menos. La semana pasada nos dijo a nosotros, Mojeta y el titular de Aerolínea, que hay aproximadamente 10.500, con retiros voluntarios y negociaciones. Los ex empleados también tienen cupo en business, ¿eh? Siendo ex empleado. Bueno, eh... Para viajar. Recién, perdón. También puedo viajar. Pero, a ver, pero, ¿cómo los ex empleados tienen...? Pero, digo, es una cosa... ¿Cómo se llama eso? Vitalicio, ¿no? No es hereditario, no es hereditario. Claro. Vemos en los jubilados, pero claro... El sobrino del primo del vecino que salía con el piloto podía viajar. ¿Vos querés definir una casta? Sí, sí. Cuando se forma una casta es un grupo que tiene sus propias reglas, sus propios privilegios, su propio, digamos, esquema de reconocimiento. ¿Cómo pasa en la justicia, digamos? Por eso la gente no es tonta y la gente empieza a ver y la gente empieza a razonar. Esta es la encuesta, mirá. A ver. ¿Estaría de acuerdo con privatizar Aerolíneas Argentinas? Julio de 2015. No el 70%, sí el 21% en 2015. En 2021, gobierno de Alberto Fernández, el 60% no, el 29% ya subió así. Mirá ahora. Qué barba. Me dirán que es clima de época, que es por mi ley. Agosto del 2024, el 43% dice que sí, el 50% se mantiene con no. Mirá vos. Pero acá es la curva lo que está mostrando una tendencia. El presidente de Aerolíneas Argentinas que nos está viendo dice, en este momento hay 10.500 empleados. Desde el 16 de diciembre, que eran 11.926, hasta ahora, hoy son 10.500 empleados. ¿Qué quiere hacer el gobierno con Aerolíneas Argentinas de verdad, Liliana? Ponerla a punto, ponerla competitiva y si es posible, privatizarla. Y si no, al menos que sea superhabitaria. Y si no, voy a agregar yo, la quiebra. ¿Alguien se estremece? ¿Cómo la quiebra? Claro, que quiebra. ¿Qué pasa si el gobierno no le transfiere malos fondos? Y bueno, o se ajustan o quiebran. ¿Qué hacen las provincias? ¿Qué hacen las intendencias? ¿Qué está planteando el presidente ahora con la nueva regla de calcular el presupuesto? Entonces, ¿por qué debería ser un ducto dado de que tienen que cubrirse los gastos de una empresa deficitaria con este tipo de sindicalistas? Martín, ¿qué hay que hacer con Aerolíneas Argentinas hoy? 2019, Mauricio Macri entrega Aerolíneas Argentinas con equilibrio fiscal en un esfuerzo de cuatro años. Y yo creo que esa curva que ustedes mostraron tiene que ver con que los argentinos se dan cuenta que esa opción, que es la de hacer que funcione... Nada, no se puede. Mientras existe el kirchnerismo en la Argentina, es imposible. Por lo tanto, nuestro bloque presentó un proyecto de privatización. A Viró no lo echaron todavía. No lo echaron y lo sacaron del directorio. No lo echaron del directorio. Lo dijimos el otro día. No lo echaron del directorio. Perdón, cuando digo la quiebra, fue parte de la conversación que tuvimos muy rica con Sturzenegger. No es tan fácil, Echardo. Y no varesio, porque no conozco, no me voy a meter, pero Luis citaba el caso de Alitalia. Entonces, hay momentos, sobre todo el negocio aerocomercial, que hoy ha cambiado rotundamente, que en un mercado globalizado, tener un coto emocional que cueste dinero al Estado, en un Estado quebrado con 50% de pobres, es inviable. Disparador del tema del día. Ahora. La cadena nacional del presidente, la presentación del presupuesto. Hola a todos. Fue un discurso más político, ¿no?, de lo que se esperaba. Anuncio cero. Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. La piedra basal de este presupuesto es la primera verdad de una administración pública sana, en déficit cero. Por eso vetamos el proyecto de aumento del gasto público que sancionó este Congreso. Y por eso vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal. Gestionar no es administrar el Estado, gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Anuncio cero, porque los números no estaban en su discurso. La inflación. Para este año, este objetivo es muy osado. La cuenta creo que daba 1,2 por mes. O sea que estamos... No llegamos. Ya para el año próximo es otra cosa, 18,3 es un objetivo también muy ambicioso. Dólar oficial para este año, 1,020 casi. Y el año próximo, 1,207. El gobierno supone que este año va a caer 3,8 la economía, pero ya el año próximo va a rebotar 5%. El presidente dijo muy claramente que hacia adelante él apuesta a un Estado gendarme que solo provea seguridad, defensa y justicia. Lo fundamental que tiene que hacer un Estado nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto. Está apostando a un Estado gendarme. No hay lugar ahí para la salud, no hay lugar ahí para la educación, no hay lugar ahí para la infraestructura. Y eso ya lo hizo en Méneme en los 90. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. Me preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias. A los gobernadores les digo, cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo, ahora faltan ustedes. Hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el gobierno nacional, que a Santa Fe le pague la nación lo que debe. Hay un aporte o una reafirmación política en el discurso del presidente cuando dice para aquellos que dicen que no gestionamos y comienza a enumerar todo lo que hizo. Creo que es un mensaje implícito o elíptico a Mauricio Macri. Eso por un lado. Y para la batalla cultural le dice fuertemente al Congreso, a quien estaba hablando, todas las leyes que salen con mayoría de acá son las peores para el pueblo argentino. Pocas veces escuché una cosa igual y a colación dijo, todo lo que salga, que rompa el déficit y lo veto. Un discurso a lo mi ley, a mi modo de ver, eso es en el contenido, en la forma absolutamente excesivo. ¿Excesivo en qué sentido? La pompa, los atributos presidenciales, en un domingo, no me pareció. A mí sabés lo que me sorprendió. Las tribunas copadas de alcahuetes, no me gustó. Decime Lili. No, no me gustó. Vos sabés que esas tribunas gritando así exaltados me hicieron acordar a otras tribunas que también vi. Y siempre los fanatismos, siempre los extremos son malos, no conducen a ningún buen camino. Era un acto serio, importante. El presupuesto es el esqueleto de un país. Uno puede analizar qué es lo que quiere un presidente, le propone al poder legislativo, miren, este es mi programa, tiene que ser serio, no a los gritos, faltaban los pitos, las cornetas. A mí lo que me sorprendió, suscribo lo que dijo Pablo en su momento, fue que para un año impar y electoral no va a haber pan platita. Y tiraron la llave. Dijeron, mira, nosotros teníamos la llave para plantear un pan platita en época electoral, que es el año que viene. No la queremos, la tiramos, ¿no? Casi de eso no se analizó y me consta que hoy tomaron nota en el gobierno, digamos, de ese desafío. Para sí mismo y para el resto de la cultura política no hay posibilidad de plan platita, porque no hay posibilidad de generar un gasto extra con la excusa de las elecciones, sino está financiado por ti. El plan platita, ¿sabés cuál es? Bajar impuestos. Si sobra plata, el plan platita, entre comillas, es irónico lo mío, es bajar impuestos. Martín. Mirá, si recién decía Esteban el tema de lo de la no gestión, el mensaje a Mauricio Macri, si nosotros de alguna manera nos concentráramos en todas las, o sea, nos concentráramos más en las palabras que en los hechos, contribuiríamos a parte del problema de la política argentina que sigue sin verla de alguna manera, ¿no? Por eso, a ver, en lo importante, concentrándonos en los hechos, lo grueso de lo que presenta el presidente como axiomas, me parece que son buenas cosas. Y además no sale de un repollo, viene de un gobierno kirchnerista que destruyó con emisión monetaria el 40% del poder adquisitivo de los argentinos. Porque cuando hablamos de aerolíneas argentinas, de jubilados, de universidades, ahora del presupuesto, son todos temas que están concatenados. No es que, digamos, hay un hilo conductor, que es cómo destruyeron la economía. Entonces, achicar el Estado, ¿por qué se habla de, hay que ponerle un cepo al Estado? Porque la participación del Estado en sus tres distintos niveles pasó a ocupar un 40% del PBI en la Argentina durante el kirchnerismo. Y ahora están tratando de bajarlo por debajo del 30%, los países de la región que tienen un crecimiento razonable están en un 25% aproximadamente. Que es el objetivo, ¿eh? De participación del Estado. Entonces, y así todo va a costar. Así todo va a costar. Perdón, Martín. Y le hago simplemente, le hago un agregado. ¿Cómo no? Lo escuché a decir a José Luis Spert, que aún así, en el gasto histórico, en el, digamos, en el promedio histórico del 25% total del PBI de gasto que tuvo la Argentina, aún así tuvimos crisis, como el Rodrigazo u otras crisis. Es decir, que estamos tratando de bajar del 40% al 25% del gasto total, pero eso no garantiza, digamos, bueno, listo, ya está, el país está siendo serio. Es un paso para sostener a partir de ahí. ¿Qué pasó hoy en la reunión con los gobernadores? Hay información que dice que tanto Guillermo Franco como Santiago Caputo le dijeron, che, no, no vamos a, como Santiago, como Luis Caputo, perdón, le dijeron, che, no, 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 no le pedimos que ahorren 60 mil millones de dólares más, o sí. Le erraron con el número. No, no le erraron, lo tiraron así, como se dice a la marchanda, porque en realidad 60 mil millones en un año no lo pueden hacer. Además, sería cerca del 60% del presupuesto de las prensas, o pensás, las prensas tienen a cargo salud, lo escuchaba Martín Tetás, que decía, bueno, pero sería un Estado gendarme. Yo les recuerdo lo que dice la Constitución en la Argentina, salud, educación, seguridad, los tres temas son de las constituciones provinciales. ¿Y son creíbles las metas que se plantean? Un crecimiento del 5%, una inflación del 18%, un dólar a 1260 millones. Son estimaciones, son estimaciones, son estimaciones. Presupuesto. Alrededor del presidente dice, lo principal a cumplir es la regla. Al cumplir la regla, que es lo conceptual, vos estás garantizando la seriedad de la previsibilidad del presupuesto. Después, se pueden alterar miles de factores, porque la economía es dinámica, no es una ciencia exacta. Entonces, no podés decir, bueno, si no cumple con el 5% de crecimiento, mi ley falló. O si no cumple con el 1,3% mensual, para llegar al 18%, mi ley falló. Pablo, si me permiten una cosa, Luis, igual se los digo por experiencia, a nosotros nos tocó gobernar. Para los que no somos peronistas ni kirchneristas en la Argentina, la vara está puesta en otro lugar. Claro, entonces, la estimación, la estimación, si no se cumple, por ejemplo, hoy me lo dijo un kirchnerista. Me decía, Martín, qué sé yo, si se logra está buenísimo, pero si no se logra, mirá que la vara no está igual para los no peronistas que para los no peronistas. Es más, ¿te acordás cuál fue la previsión de inflación de masa para el 2023? No. 75%. Y terminó con... Tres veces más. Tres veces más, no más, tres veces y media más. La gran novedad del presupuesto, Camila, con Regino, lo estábamos hablando ayer y hoy también en la radio, es que, por primera vez, un presupuesto dice, vamos a ver cuánta plata tenemos y después vamos a ver cuánto gastamos, ¿no? Que invierte el orden de los factores, que sí altera el producto según lo que dice mi ley, ¿no? Que dice, primero vamos a analizar cuánto necesito ahorrar y después yo divido mi presupuesto en función de lo que necesito gastar. Primero las necesidades, por ahora descarto cualquier otro tipo de gasto que sea de placer, por así decirlo, si lo ponemos en términos del presupuesto de un hogar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice? Si algún día tengo un ingreso, un ingreso inesperado, si es solamente para una situación en particular, ¿qué haces con un ingreso inesperado? Pagás la deuda que tenía, ¿no? Y si no tenés una deuda para pagar y te viene un ingreso inesperado, pero de repente empezás a detectar que eso se perpetúa en el tiempo, ¿qué haces? Mejorás tu nivel de vida. Lo estoy poniendo en términos de un hogar, como para que se entienda cuál es el análisis que hace mi ley sobre cómo quiere que el presupuesto sea de acá en más. ¿Es importante, Pablo, el dato de que el riesgo país haya bajado, no sé en qué porcentaje, a partir del discurso del presidente de ayer? Sí, como señal, pero yo prefiero a esta altura de mi vida y después del 2001 para acá, ver al riesgo país como una película y no como una foto, para salir a dar una vuelta olímpica un día. Listo, ¿es una buena señal? Sí. Pero lo importante, y lo decíamos anoche, no es la foto del día, es la película dinámica, ¿no? Este presupuesto, ¿cómo encastra en la economía? Yo te voy a decir algo que hoy estuve conversando con gente del gobierno sobre el aspecto netamente económico. ¿Por qué? Porque quedaron muchas cosas que después hablamos con el secretario de Hacienda. El tema del CEPO, este presupuesto presupone que hay un CEPO que en los cálculos se mantiene durante 2025. Si aparece algún factor no previsible que le permita salir del CEPO, el gobierno lo haría. Hoy, ¿sabes qué me dijeron? ¿Qué? Tienen un cálculo de necesidad. Por ejemplo, lo traduje así. ¿Qué significa? Si tuvieras X millones de dólares en el central, ¿saldrías? Sí. 15 mil millones era la cifra habitual. Calculamos 10 mil millones, pero como queremos calcular de más, deberían ser 15 mil millones. ¿Me dejás algo deductivo? ¿Con algún dato que anda dando vuelta? Yo calculo que el gobierno va a levantar el CEPO si es que lo levanta, cuando se deje de hablar del levantamiento del CEPO. Porque mientras más expectativas haya por el levantamiento, más posibilidad hay de una corrida. Te lo contestaría técnicamente como mi ley. Cuando no haya excedente de peso, que se puedan volcar a comprar dólares. Esto es deductivo. Entonces, cuando se deje de hablar del levantamiento, probablemente el gobierno lo corra. Y además, para levantar el CEPO se necesita confianza, para que realmente no haya una corrida hacia el dólar. Muy bien. Hablando de confianza, lo que hoy sucedió en Comodoro Pi y en tribunales, para la fiscalía, la declaración de la hermana de Fabián.